Que no me digan nada, estoy contento No quiero más la vibra pa'l corazón Deme, Maguaro, que estoy contento Otro feeling lo prendo Mira la cantidad que estamos haciendo Los números día a día van subiendo Hijo de puta de mi barrio que hoy en día está creciendo Yo con todos colaboro Y gracias a Dios por todo lo que hago cada día mejoro Vaquero como un malboro Me dicen rey, mira lo que toco lo vuelvo oro Por mi vestimenta se ve que aparenta Que tiene un flosito caro que ya no te inventa El hijo de puta está botando fuego en la calle comentan Como un dulcecito de menta Siempre expreso por tanto punchline Como un bunny and climb Lo matamos y seguimos fine No, no me digan que no, que no breguen que no se puede Ey, hace rato rompí paredes Yo no soy ustedes Yo no soy ustedes Pero yo voy a romperla como se debe Que no se puede no, que no se puede Que equivocado están ustedes Que no se puede no, que no se puede Que equivocado están ustedes Que no me digan nada Estoy contento No quiero mala vibra pa'l corazón No, no me digan que no, que no breguen que no se puede Ey, hace rato rompí paredes Yo no soy ustedes Pero yo voy a romperla como se debe Que no se puede no, que no se puede Que equivocado están ustedes Que no se puede no, que no se puede Que equivocado están ustedes It's your boy, it's your boy Simon D4, baby Y... Ja, ja, ja Nos vamos a la actualidad Juan Juan Dunex